Las redes sociales se han convertido prácticamente en el escenario preferido para pelear. En medio de todo lo que está ocurriendo en este país, como si ya no fuera suficiente lo divididos que estamos, dos reconocidos congresistas protagonizaron una pelea impresionante. Vean ustedes a la senadora Piedad Córdoba peleando contra el representante de la Cámara, Miguel Polo Poli. Y también, bueno, faltaba quien se sumara, como si ya no fuera suficiente, en esta contienda el senador J. Pernández. Hoy la pelea en Twitter tiene varios participantes. El primer, tira y afloja, comienza en el Capitolio, cuando la senadora Piedad Córdoba le dice al representante de la Cámara, Miguel Polo Apolo, que no tiene cerebro. Ahorita un tipo que no tiene cerebro, que no tiene cerebro, que se llama Polo Polo, acaba de decir que la vicepresidenta la única gracia que tiene es haber condenado a una señora que le dijo mica. Eso tiene mucho que ver, Francia, con la conciencia. Él es negro, pero él no se siente negro. Y él es afrodescendiente, pero él no se siente negro. A lo que Polo Apolo le responde, senadora, respete. Yo sí tengo cerebro, por lo menos yo no tengo nada que esconder y sí estoy haciendo algo. Señora Piedad Córdoba, respete. Motivo de vergüenza debe ser que una mujer que es cómplice de terroristas, violadores de niños, violadores de derechos humanos, de comunistas. La senadora le responde por sus redes, Miguel Polo Apolo, venga, siéntese que lo voy a peinar. Esa curul donde está usted, adivine quién la promovió. Piedad Córdoba no solamente está teniendo roces con Polo Apolo, sino también con el senador J.P. Hernández, que en varias ocasiones se ha confundido con su apodo. Yo fui secuestrada por Carlos Castaño, por eso me indigna tanto cuando ese tipo J.P., perdón, J.P., discúlpenme el lapsus, dice lo que dice sin conocer la trayectoria de él. A lo que el senador le responde. Estos politiqueros que piensan que con esos insultos yo me voy a detener, por lo que ellos no cuenten es que no les tengo ni cinco de miedo. Por más aliados que tengan, amigos peligrosos, lo que sea, yo aquí llegué sin miedo porque acá no me eligieron ellos, acá me eligieron cerca de 200 mil colombianos.